A propósito de la economía de nuestro país, esta es una excelente noticia, muy positiva para el país. La agencia calificadora Moody's elevó la perspectiva de la calificación de deuda del Perú desde negativa a estable, destacando que la adopción de reformas políticas del gobierno alivia las preocupaciones sobre la estabilidad institucional a largo plazo. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Drianzen, saludó la noticia a través de la red social X y tras calificarla de buena para el Perú, agregó textualmente, trabajamos para que más personas sigan apostando por el Perú. A través de un comunicado, la agencia Moody's informó que mantiene la calificación de nuestro país en BAA1, debido, según destacó, a que la solvencia soberana sigue anclada en la elevada fortaleza fiscal del país, a sus amplios colchones para hacer frente a los shocks y a su fuerte capacidad de formulación de políticas para garantizar la estabilidad macroeconómica, a pesar de los desafíos del gobierno. 8 y 17 en San Martín, el ministro de la...